Música Pon a tu disposición sus números de emergencia Marca 911 para llamadas de emergencia Y 089 para denuncia anónima Y asesoría a víctimas de extorsión y secuestro Disponible los 365 días del año Las 24 horas del día 74, 71, 39, 61, 31 Y 74, 71, 39, 61, 25 Para asesoría clínica y atención psicológica A través de la Dirección General de Prevención Social de Televisión